Ya le va a pegar Pulpo, la pelota largo, le envió el Pulpo buscándolo, arriba Gufanti, recuperaba Ericko, sigue Gufanti, sigue Gufanti, engancha hacia adentro, le va a pegar, está el goleador dentro del área, lo tocaron, y hay un tiro libre muy peligroso para el Centenario. Vos sabés que fue adentro del área, me parece que fue adentro. A mí si no me traicionan a la vista, estuvo muy dentro del área, para mí fue pelado. Allá va a Gufanti, le pegó, gol, 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 de Centenario, David Gufanti, a los 20 minutos de tiro libre, David Gufanti lo hizo. Muy bien pateado, muy bien pateado, después de la barrera, abajo, el arquero un poco estorbado por la gran barrera que había, no pudo hacer nada, gran gol de Gufanti. Gran gol de Gufanti, realmente tiene algo, el gol tiene derecho cuando patea y hace entrar al arco, seguro que es gol. Apareció David Gufanti, el goleador. Por favor, por favor, por favor.